Bueno, esto es sin duda la fruta más rara que me he encontrado hasta ahora por aquí por República Dominicana, esto es la fruta de la jara o la jara con h, jara fruit y bueno, esta no es originaria de por aquí de Sudamérica o Centroamérica, según lo que he leído viene de la zona de Australia y de la Polinesia, donde se consume por lo visto con bastante frecuencia, como veis esta es una que estaba más madura, se le han caído todas las falanges esas, que es básicamente el centro, el núcleo ese de la fruta y es como una piña y todas las pestañitas estas, las falanges, se separan del núcleo cuando están maduras y esto es lo que por lo visto se come. La verdad es que la apariencia de la fruta en sí es súper extraña y bueno, vamos a ver, están matando aquí los mosquitos de nuevo, vamos a cortarle aquí, esto es lo que viene siendo el centro de la fruta, le he seguro que he leído esto se lo comen así directamente, la mastican, este es muy fibroso, o sea yo ya la he probado, la verdad que bueno tiene un gusto dulce, básicamente el morderlo y le va sacando el jugo a la fruta, la verdad que no está nada malo, tiene un sabor ahí dulzón bastante, bastante rico, pero te deja, madre mía los mosquitos, te deja la boca llena de pelitos, de fibras entre los dientes, aquí la fruta de Jara con H, la verdad que esta pestañita está muy rica, más rica de la que probé antes, y esto se trata de, joder cómo están los mosquitos hoy, el ir masticándola, ir sacándole el jugo ahí, pero mira, esto es lo que se te queda dentro de la boca, todos los pelitos estos super fibrosos, que se te quedan entre los dientes cogidos, un poco incómodo de comerla, verdad, pero bueno, me pareció una fruta que no podía faltar aquí en los vídeos, la Jara, mirad que cosa más alienígena ya está, ya está, ya está. Gracias por ver el video.